¡Hola, amiguitos! El día de hoy les voy a leer el cuento de la Pixar Ratón. Esta de acá es la portada y vamos a ver de qué se trata el cuento. A nadie le gustan los ratones. A las personas no le gustan los ratones. Tampoco a los perros. A los gatos tampoco le gustan los ratones. Se los quieren comer. Yo soy un ratón. ¿Y qué? Dice el ratoncito. Yo vivo en la ciudad y me gusta buscar comida. Por lo general la busco en los basureros. También me gusta ir a buscar comida a lugares elegantes. También me encantan los lugares que están todos desordenados. ¡Uy! Cuidado con el hombre. Porque el ratón está metidito en la lata de sopa comiendo. ¡Ratoncito, ratoncito! Cuidado con los carros. ¡Uy! Ratoncito, ratoncito. Cuidado con el águila. El ratoncito, ratoncito. Así decide esconderse en una caja de pizza. ¿Y saben qué encuentra en la caja, chicos? Un pedazo de pizza. Así que el ratoncito decide llevárselo. El camina y camina y se va a la estación de tren. El ratoncito espera pacientemente a que el tren llegue para poder ir a casa. Y una vez que el tren llega, el ratoncito se monta en el tren. ¡Uy! El ratón va en el tren esperando pacientemente entre las personas con su pedazo de pizza. Hasta que llega a su destino. Y el ratón se baja. Así que el ratón, cuando se baja del tren, salta por las líneas del tren y se va a un agujero. Y ese agujero, ¿saben qué es, chicos? La casa del ratoncito. Así que él llega con la pizza a darle comida a uno, dos, tres, cuatro, cinco ratoncitos, que son los hijos del ratón, que están esperando la comida de papá. Y eso es todo, chicos. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, amiguitos. Bye.